¿Qué es la pintura de Vial 5? Casualmente este miércoles va a venir uno de los técnicos de una pinturería de Rosario que es una de las pinturerías que cotizó el precio de esta pintura para enseñarnos de cómo tenemos que hacer para pintarla cuál es el espesor de la pintura que hay que darle, cómo tenemos que limpiar el piso y queremos hacer y pintar lo que hace a la parte de la zona céntrica de la ciudad donde hay mucho movimiento la sienda de la peatonal va con una línea de frenado que es a lo que vos te referís para que el vehículo frene detrás de esa línea hay que respetar al peatón, el peatón tiene que cruzar por las esquinas no la mitad de cuadra y también lo que queremos hacer aparte de pintar la zona céntrica de la ciudad las sendas peatonales en aquellos lugares de mucho tránsito queremos pintar también en las escuelas que es importante que en las escuelas esté la senda peatonal pintada ya en base a que van los chicos y por lo menos, bueno, poder hacer de que los chicos el peatón pueda cruzar la calle por la senda peatonal hoy en día nosotros le enseñamos en la mini ciudad infantil que la línea imaginaria es desde la línea de edificación de las esquinas por donde el peatón tiene que cruzar pero por supuesto que es mucho mejor que esté pintada